Buenos días, pues es día de inseminar y pues mi hermana aquí anda con todo. Ya tiene muchos años de experiencia, tiene como 15 años trabajando en este rancho. Y pues ella había aprendido desde el principio allá en México, pero pues vino aquí a California a practicar lo que había aprendido. Y pues ya con la experiencia, pues es súper fácil. Es cuestión de segundos, miren, en menos de 30 segundos ya inseminó la primera. Y seguimos. Ajá. Mírala, ya las tiene marcadas las que están listas. Creo que van a ser tres el día de hoy. Cuatro. Oh, cuatro. ¿Es de vaca lechera que le estás inseminando? No, vamos a dar una para acá. Oh, ok. Estas vacas son que tienen más inseminadas, que otras tienen para acá, porque a las que le damos de olas tiene que estar allá. Oh, ok. Mira, ya se nos cagieron los lentes. Mira, ya se nos cagieron los lentes. Gracias.